En Trujillo, un mototaxi fue, en un mototaxista, fue asesinado de ocho balazos cuando estaba a bordo de su vehículo. La víctima fue identificada como Mario López Reyes, de 27 años, y según los testigos de una camioneta, bajaron dos sicarios y dispararon a quemarropa contra el hombre que trasladaba en la parte trasera de la mototaxi a una mujer y a sus hijos. Este crimen ha ocurrido en inmediaciones del centro poblado Víctor Raúl, en el distrito de Huanchaco, límite con el convulsionado distrito de La Esperanza. Al lugar ha llegado la policía para el inicio de las investigaciones.